Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la autoocupación como una de las posibilidades en el ámbito de la empresa para poder satisfacer la necesidad de crear un negocio, tanto sea por la idea de negocio como por la situación de crisis económica y de paro en estos momentos. La autoocupación es una posibilidad que se establece a partir del hecho de no poseer un trabajo propio y que las perspectivas de tener un trabajo en el futuro sean difíciles. Mucha gente ha decidido establecer como posibilidad de proyecto de vida la autoocupación y por lo tanto el de crear una empresa a partir de sus conocimientos y a partir de aquellos elementos que necesite para poder crearla. Hay que tener en cuenta estos elementos. Mucha gente acude a la autoocupación como única salida posible a encontrar un trabajo. Sin embargo hay que tener presente que el elemento fundamental es la capacidad de crear un negocio a partir de una idea de negocio y a partir del conocimiento. Nosotros tenemos que tener una característica especial, algo que nos haga únicos y diferentes para poder crear un producto o ofrecer un servicio en el mercado. Porque en estos momentos digamos que el consumo es mucho más bajo de lo que sería lo más recomendable y por lo tanto solo aquellas empresas bien situadas en el ámbito del mercado pueden llegar a sobrevivir. La autoocupación por lo tanto debe surgir tras esa necesidad de la cual hablábamos anteriormente a partir de una idea de negocio. Una idea que evidentemente tiene que ir acompañada de un asesoramiento y de una creación de un proyecto de empresa. Sin esta creación del proyecto de empresa el proyecto acabará fracasando porque lo que necesitamos es establecer cuáles son las necesidades que tiene la empresa tanto a nivel de financiación como de localización como de localización como otros elementos que son necesarios para la empresa. Por lo tanto la autoocupación no es más que una forma nueva de ser emprendedor. Sin embargo debe tener exactamente las mismas características que tiene el empresario o el emprendedor tradicional. El conocimiento a nivel financiero, el conocimiento a nivel del funcionamiento de una empresa, de cómo crearla. Ahora bien, la capacidad financiera de los emprendedores, la capacidad de los autónomos y de los que crean empresas individuales suele ser muy pequeña. Por lo tanto tampoco suelen crearse empresas muy grandes a nivel de la autoocupación. Sin embargo hay que tener presente lo que hemos comentado anteriormente. Es una salida profesional válida en esos momentos de crisis en los cuales es muy muy complicado el acceder al mercado laboral. Os invito a que veáis a la página web de unprofesor.com. Ahí encontraréis actividades, os podéis poner en contacto conmigo por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.